Es aún una niña dulce, agraciada, con su ternura, ahora todo un ejemplo para las nuevas generaciones. Aquí está Jimena Huanca, ella es Joyita, Joyita de Angadales. Es la Bandurria, Máximo y Jaime Huanca, ellos son, los chicos de la Bandurria. Ahora sí, bendita, canta, te encanta con tu voz, en todo el Perú, con producciones al azar. Y con floración, Chabas Internacional. Madrecita, madrelita, feliz día de la madre. Madrecita, madrelita, feliz día de la madre. 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 Chiri huayra piña cacustín. Cosa repite, cacho y gos, Chiri huayra piña cacustín. Con el corazón sincero, la pequeña Jimena, saluda y honra a su santa madrecita, la señora Victoria Ancayes. Porque ella la protege, la bendice, ella siempre está a su lado, aconsejándola, cuidándola. Y para las lindas madrecitas, de todo Andaraes, con Cabelica. Especialmente para mi suegra, Allá en Anchonga, vamos a Callamarca, Cochajasa, Congaya, Guapa. Madrecita, madrelita Feliz día de la madre Madrecita, madrelita Feliz día de la madre Gato mucho, gato mucho En casa con el equipo Gato mucho, gato mucho En casa con el equipo Tu te tapas con el chocos Nyo hay que reír con el chocos Tu te tapas con el chocos Nyo hay que reír con el chocos Tu te repite con el chocos Chiri huayra piñas que guste Tu te tapas con el chocos Tu te tapas con el chocos Chiri huayra piñas que guste Chau calusiru nio' y cha you Chau calusiru nio' y cha you Tu te tapas con el cha間 y mamá anybody Y cha bu tens 10 Tu te tapas con el chocos Y cha ambas con el chocos Saludamos a las madres campesinas, a las madres obreras, a las madres artesanas A las madres rurales en los pueblos antiguos de nuestra amada patria Y que bailen, que bailen así con cariño Y ese codito que dice ¡Joyita, joyita, joyita, joyita! ¡De Angaray! Y los chicos de La Bandurria ¡Exclusivo! ¡Con el mejor sonido del mundo! ¡Estudios! ¡Rulano Padiola! ¡Ahí está el mago! ¡Ese es mi Harry Potter! ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Y todos gozando, todos gozando, todos bailando! ¡Una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita!